Hola, soy Guille García Oz y estoy aquí hoy porque El Decor me ha enviado esta carta y esta caja. Vamos a ver de qué se trata. Querido Guille, ha sido propuesto para el reto El Decor, que consiste en hacer apetecibles objetos pasados de moda, horteras o difíciles de incluir en una decoración. El objeto que te hemos asignado es capaz de cargar el ambiente de positividad, pero estéticamente deja mucho que desear. A ver. ¿Puedes hacerlo beneficioso para la decoración? ¿Aceptas el reto El Decor? Bueno, pues ya que hemos llegado hasta aquí, efectivamente, vamos a aceptar el reto. Madre mía. Hay que tener muy mala idea. Esto es una lámpara de sal. Yo haría, podría hacer varias cosas con ella. A lo mejor hay que desmontarlo y darle la vuelta y llevar como ese punto de hortera a su máxima expresión. Pues como es un elemento tan potente, si ya vas a jugar con él, tienes que jugar con él con todas las consecuencias. Y dado que es un elemento muy orgánico, hemos cogido otro elemento muy orgánico, que es este candelabra de no hay mapas, y hemos creado una especie de esputo escultórico. Otra idea que se me ha ocurrido es ponerla aquí. No sé si os acordáis de una película que se llama La fuga de Logan, donde se supone que la gente, bueno, se supone no, la gente nace con una especie de verruga en la mano y a los 30 años así, la verruga va cambiando de color y ya se pone roja y se supone que ya es el fin de tus días. Y yo, por ejemplo, sí lo tendría así en mi casa, como una escultura. Tercera opción, esconderlo donde nadie lo vea. ¡Tarán! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!